A nueve días de iniciado el plantón permanente en Plaza de Armas, integrantes del movimiento antorchista advirtieron que esta movilización se extiende a los 18 municipios del estado a través de pinta de bardas, perifoneo y presencia permanente en la caseta de peaje de Palmillas en San Juan del Río. Al respecto, Clemente Pérez explicó que estas acciones son para exigir la ejecución de 98 millones de pesos en obras de infraestructura básica, educativa y de salud, recursos federales etiquetados desde 2015, que de no aplicarse en noviembre deberán ser reintegrados a la federación. Ya están etiquetados para ciertas obras y que no han iniciado. Ya mencioné cuáles son las obras que tienen. Esos recursos tienen destino, tienen nombre y apellido, pudiéramos decir, en qué se tienen que gastar. Dije, aulas y laboratorios, barda perimetral y arcotecho para la Escuela Secundaria Reforma Agraria, para la construcción de un auditorio donde se van a gastar alrededor de 48 millones de pesos en la colonia Carlos María de Bustamante, en Epigmenio González, en carreteras. También dijo que están etiquetados recursos para la construcción de una barda perimetral y arcotecho para la Secundaria Reforma Agraria La Negreta, además de caminos y pavimentaciones, tanto en municipios serranos como en Cadereyta y Pedro Escobedo. En otro tema, el movimiento antorchista queretano exigió cárcel para los presuntos responsables del asesinato de Manuel Hernández Pasión, líder y presidente municipal de Huitzilán, de Cerdán, quien fue asesinado el 10 de octubre de este año en el estado de Puebla. Con imágenes de Manuel Tobar, informo para Noticias RTQ, Heidi Wagner.